Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Hola, ¿cómo estás mi pequeño amor? Tengo tantas ganas de escuchar tu voz Quiero que me digas que sin mí no vives tú Quiero que me digas que yo soy tu único amor Ha pasado el tiempo y aún recuerdo que Te hice una promesa de que iba a volver No te la he cumplido porque no he podido Así que siendo mi pequeño amor Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Quiero que me digas que no me digas que no me digas Quiero que me digas por mí Sabes, aquella promesa no se me olvidó Y ahora frente a tu tumba me doy cuenta que es muy tarde Sé que son cosas del destino, pero me duele perderte Aquí te dejo esta flor como prueba de que sigues siendo Mi pequeño amor, mi pequeño amor Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Pequeño amor, perdóname Quiero que te ofrezca que me digas E an ti te片as que no tengas Dejarlo no existís O no blur